Por ahora creo que estamos trabajando muy bien, que es lo más importante. El otro día en el partido nos salieron bien las cosas. Más allá del resultado, que es lo de menos, pues el trabajar bien las cosas en defensa, el jugar en equipo y el aprender a jugar todos juntos. Y esa es un poco la idea que tenemos para este mini torneo Movistar que viene ahora y seguir trabajando porque con la ventana tendremos un parón que muchos o varios jugadores nos tenemos que ir e intentar adaptarnos lo antes posible todo. Sí, al final la pretemporada nos tiene que servir para eso. Más allá de los resultados, el trabajar, el hacer las cosas bien. Lógicamente queremos ganar, pero si no, pues no pasa nada porque lo importante es cometer cada día menos errores, aprender del partido anterior. Los que ya llevamos más tiempo aquí, que conocimos a Chus en su etapa anterior, pues quizás sabemos un poco más o mejor los conceptos y entre todos tenemos que ayudar para que desde el principio cometamos los menos errores posibles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!